Hay algo que quiero decirte, no, me equivoqué al elegir tu sonrisa y tu mirada que me tiene enamorada. Hay algo que quiero decirte, no, me equivoqué al elegir tu sonrisa y tu mirada que me tiene enamorada. Hay algo que quiero decirte, no, me equivoqué al elegir tu sonrisa y tu mirada que me tiene enamorada. Hay algo que quiero decirte, no, me equivoqué al elegir tu sonrisa y tu mirada que me tiene enamorada. Hay algo que quiero decirte, no, me equivoqué al elegir tu sonrisa y tu mirada que me tiene enamorada. Hay algo que quiero decirte, no, me equivoqué al elegir tu sonrisa y tu mirada que me tiene enamorada. Hay algo que quiero decirte, no, me equivoqué al elegir tu sonrisa y tu mirada que me tiene enamorada. Hay algo que quiero decirte, no, me equivoqué al elegir tu sonrisa y tu mirada que me tiene enamorada. Hay algo que quiero decirte, no, me equivoqué al elegir tu sonrisa y tu mirada que me tiene enamorada. Hay algo que quiero decirte, no, me equivoqué al elegir tu sonrisa y tu mirada que me tiene enamorada. Hay algo que quiero decirte, no, me equivoqué al elegir tu sonrisa y tu mirada que me tiene enamorada. Hay algo que quiero decirte, no, me equivoqué al elegir tu sonrisa y tu mirada que me tiene enamorada. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.